Aunque lleva cerca de seis años viviendo de su voz, sus problemas físicos comenzaron hace ya cuatro. Fue entonces cuando una lesión en las cuerdas vocales la obligó a acudir por primera vez a la consulta. Evidentemente estaba fónica todo el día, no me salían en algunas ocasiones los tonos de voz cuando iba a articular alguna palabra. Tras la primera intervención quirúrgica, esta joven, que no ha querido mostrar su rostro por temor a las represalias de la multinacional para la que trabaja, ha visto como su lesión se ha ido agravando con el paso del tiempo, hasta llevarla de nuevo al quirófano. Finalmente me he aconsejado al cirujano que continúe, de hecho todavía la voz no la tengo al 100%, para poder trabajar las ocho horas de continuo hablando. Y me han indicado que primero haga lo que es la rehabilitación de foniatría antes de empezar a trabajar, porque si no a los 15 días vuelvo a recaer. Pese a acumular más de un mes de baja y contar con informes que acreditan la relación entre su lesión y la práctica de su trabajo, la mutua de su empresa se niega ahora a reconocerlo. Pero como el informe del médico del otorrino de la mutua no contempla ningún nódulo, pues ellos dicen que a ellos les vale exclusivamente el informe que ha redactado el médico de la mutua y nada más. Actualmente se encuentra a la espera de la resolución de la inspección de trabajo, pero por el momento su futuro más cercano pasa por recuperar su voz al 100%. De no ser así, incluso baraja la posibilidad de cambiar de actividad.